Música Wow, acabamos de llegar Hola Cachan Hola ¿Dónde estamos Cachan? No sé ni me importa Ay, está bien Estamos en el paseo de fin de semestre con la clase 1A Esto es muy emocionante Vamos a pasear, vamos a caminar Vamos a ver la naturaleza Vamos a entrar a la piscina ¿No estás emocionado Cachan? Así es, extras Me obligaron a ir a un paseo con todo el curso De lo cual no estoy nada feliz Pero bueno, al menos trataré de explorar y hacer montañismo Que es algo que me encanta Y espero que ustedes también nos acompañen Y tengamos una gran aventura juntos La primera actividad en mi itinerario de hoy es el montañismo Luego a las 12.30 tenemos que estar listos para el almuerzo A las 2 de la tarde vamos a volver aquí para entrar Los chicos de la clase 1A Vinimos de paseo escolar A un lugar muy bonito Es un lugar recóndito En las afueras de la ciudad Pero está hermoso Vamos a pasar un buen día Vamos a estar haciendo caminatas por la selva Vamos a ir a la piscina Vamos a comer Y no sé qué más vamos a hacer Hola, cachan Quizá usted ¿Quién está haciendo ese maldito ruido? ¡Caminari! ¡Qué cool es una boya! ¿Cuánto tiempo le va a tomar inflar todo eso? ¿Quieren callarse? Yo pudiera hacerlo en 5 segundos Inténtalo Inténtalo No, mira, cabrón tiene mis babas ¡Qué asco! No sabes que soy muy bueno soplando ¡Caminari! ¡Hola! Hechos se ocuparon Inflando eso ¡Ay! ¡Ay! Yo estoy listo para salir ¿Cómo están, amigos? Vale Llegaron a venir aquí ¿Dónde está Kirishimo? No me importa En el baño Ah Y no me importa A ver, ya Eso O sea, eso Ya, ahora espárcete Aquí en los brazos ¡No, déjame! Porque si no te vas a quemar en casa ¡Ya! ¡No necesito! ¿Y tú qué? Ah, qué bueno que te pusiste bloqueando ¿Qué le pasa? ¿Me das un poco de bloqueador de Q, por favor? ¡Claro, todo lo que! Toma Ok Ah, lo siento ¿Te lo pones en todo el cuerpo? ¿O solo en un lado? Está hecho hot dog el brazo ¡Ya va tres horas con eso! Caminaría en la lista de instrucciones y de necesidades Tenías los zapatos ¿Por qué no trajiste zapatos? Tuvimos que prestarte uno Deberías de estudiar más ¿De qué te estás riendo tanto? Tú siempre estás serio Ahora, ¿qué te pasa? De tu nivel de estupidez, tonto Pues, ¿por qué me dices estúpido? Me acabo de poner bloqueador y tú no ¿Por qué no eres capaz de dar una buena entrevista? No Solo pasas cabriado Pues, tú ni siquiera entendiste la pregunta que te hizo, Mount Lady Eres un idiota Bueno, dejando de lado a ellos Vamos a ver a Suyu Creo que está en la piscina Y no ha salido de ahí desde que llegamos Lo averiguaremos Ah, encontré a Suyu Hola Suyu-chan ¿Estás sentí listo? ¿Estás sentí listo? Sí ¿Estás sentí listo? Sí ¿Estás sentí listo? 10 y 35 Exactamente la hora que predije en la que todos estarían listos para salir Soy el rey de la organización ¡Keyima! ¡Mira! ¿Están listos? ¡Estamos listos! Sí, entonces vamos a tomar una foto antes de salir Quiero que sepas que me voy a poner una mascarilla para tomar ser así ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te sientes? ¡Muy feliz de estar con ustedes! ¡Ay, qué lindo! El vlog de la casa del hotel de Todoroki ¡La selva! ¿Es tu hotel, Todoroki? Sí, es mi hotel ¡Oh, muchas gracias por traernos a todos! Ya sabes ¡Suscríbete! ¡Scríbete! Tiene mucho dinero Me hubiera gustado que Uraraka hubiera venido ¡Eres tan pobre! De alguna manera no pudo venir pero esperemos que la próxima sí pueda venir Todo gracias a su papi y a Endeavor ¡Uy! ¡Miren eso! Chismesito, chismesito Deku hizo sándwiches de atún Aquí está el tuyo Todoroki ¡Qué rico! Caminari está firmando el registro Todos tenemos que poner nuestros nombres ¡Mmm! ¡En el hotel! ¡Mmm! ¡En el hotel! ¡Toma Chuyo! ¡Hay un sándwich vegetariano para Chuyo! ¿Qué diablos hacen? ¿Quieres un sándwich? ¡No muérete! ¡Mmm! 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 Camila también tiene brackets ¡Linos! Pronto los tendré yo ¿Tú también? Equipo brackets En dos meses Siempre me han gustado los brackets ¿Y nunca has tenido? ¿No? ¿No? Sólo atiéndote preguntado ¿Cómo estás? ¿Qué piensas del lugar? ¡Misito! ¡Vaya! Hay muchas mañecesas ¡Está lindo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Cacha! ¡Sube por las gradas! ¡Salvaste! ¡Mmm! A ver, ¡Cacha! ¡Cacha! ¿Qué? ¿Qué yo te digo? Estos dos siempre pelean De cubo bonito A ver, la tableteta viene en 15 minutos Lo que nos da tiempo de comer un poco aquí Podemos ir a visitarnos ¡Cara! ¡Cacha! ¡Cacha! Podemos... Bueno, luego de almorzar un poco Digo, de desayunar aquí Vamos a ir a caminar Vamos a pasar muy bien Espero que todos se haya gustado ¿Qué? ¡Oye! ¡Oye! ¡Es la comida! ¡Bakugo! ¡No desperdicies! Vamos a subir Vamos a sacarle mi hotel Estamos listos Estamos listos Estamos listos para salir ¿Y Cacha? No vamos a subir No vamos a subir ¡Estamos listos! ¡Wow! Se fue En la laguna A ver, a ver No, ya se juntó maldita garza Yo creo que estás viendo visiones No, en serio, en serio No hay garzas aquí Qué linda es la laguna Gracias Dios ¿Qué pasa? ¿Qué encontraron? Una garza A ver A ver Aquí, aquí, aquí No veo ¡Ahí está! Así que no estabas loco Después de todo Mira, mira Ya viene la garza Te dan miedo las mariposas caminar Sí, me dan muchísimo miedo ¡No! ¡Qué hermoso! ¿Asustaste a la garza? ¿Perdón? Bueno, ya viene No, no, ustedes no Yo, yo Son tortugas ¿Qué? Son tortugas No son tortugas Son caparazones por lo menos No, son piedras Son tortugas Son piedras, Caminari Son tortugas Son tortugas Todo va a estar bien Todo va a estar bien Yo sí Yo sí te creo Gracias No puedo así Ahorita les voy a presentar Bueno, este es mi hotel Sí, porque yo obviamente soy de plata No como mis compañeros Bueno, ya está Le invité al primero de Tokayami Ya está ya, le invité Pero bueno Entonces, como este es mi hotel Pues aquí Bakugo Te tienes que portar bien Si, si no voy a seguridad Y te voy a mandar un patazo a la calle ¡Cállate! Tu estúpido hotel tiene moscos No es tan de plata como dices tú Es el clima, tonto Si has ido a algún lugar Estudias geografía ¡No! ¿Cachan? Estos saben qué es esto Y por qué hay algún tipo de altar ¿Ustedes saben qué es esto? Es una sala de meditación idiota Es para meditar Está bien ¿Cuál es lo hacemos esto? ¿Cuál es lo hacemos esto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Ay! ¿Qué pasa? En serio Casi me... ¡Mira! ¡Está muy cerca! ¡Vamos a comerla! ¡Vamos a comerla! ¡La cubo! ¡Eres un salvaje! ¡Nadie se come esto! ¡Mascota! ¡Estamos bien heteros! ¡Estamos juntos! ¡Estamos juntos! ¡Hetero! ¡Estamos juntos! Creí que era junio ¡Ay! ¡Electrofota! ¡No! 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 ¡No puedes entrar al lago! ¡Deja de hacer querer caer a los demás! ¡No tengo pareja! ¡Cuidado verán! ¡Cuidado! ¡Era un video! ¡Ay! ¡Tengo un bicho en la cabeza! ¡Qué patito! ¡A ver! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¿Cómo hacen los patos? ¿Tú qué piensas, Jiro? ¡Ya no hay remedio! ¡Qué lindos los patos! ¡Están muy hermosos! ¡Están muy hermosos! ¡Están muy hermosos! Por cierto, allá hay peces que te dan masajes en los pies. ¡Wow! ¿Quieres ir a probar los peces y necesitas trabajo? ¿Me los voy a comer o qué? ¡Papu! ¡Ay! Es decir, bueno, ¡lo que sea! ¡Era genial! ¡Sí! ¡Está muy hermoso! ¡Ay! ¡Qué feo! ¡Pero, segundo! ¡Qué tal! ¡ rateja! Esta pareja super hetero aquí. Ya se bajó a tu xava. que a mi me dices oye Todoroki te está bajando la chava Kirishima que vas a hacer al respecto lo que vamos a hacer ahora es ir hacia el río el río se llama río Mindocagua y que vamos a hacer ahí vamos a ver el río el maldito nerd cree que es divertido pero ya este estúpido lago estuvo aburrido como el demonio pero podrias meditar yo medito en mi casa y tu que pero de mierda yo estoy muy feliz este clima es muy lindo oye no se te está cayendo el cabello que dicen que carreras de cargar carreras de parejas si carreras de heteros carreras en el carreras de parejas listo Kachan tú eres el juez tú no quieres ser el árbitro oigan háganle caso a ver Jiro Kaminari por favor oigan Craderas ¡Oh babacu! Kachan ganó oigan kachan kachan no teроizas assóyu Oye, ¿cómo vas? ¡Que estoy latiendo! ¡Qué divertido! Ojalá augurara que subiera aquí Pero no está aquí Este lugar es muy bonito, Dodoroki Gracias a tu papi por traernos aquí Gracias Está muy divertido aquí Me alegro, me alegro Son mis amigos y de verdad me alegro En especial porque sé que no tienen plata Pero bueno Está bien, muchas gracias, Dodoroki ¿Venías aquí mucho de niño? No, pasaba entrenando y siendo maltratado Así que no Ay, ya vienen los demás Hola Hola, ¿cómo estás? Vamos corriendo A almorzar Bueno, los planes se cambiaron un poco Vamos a comer primero y luego ir al río Porque sin comida no tenemos energía Y sin energía no podemos ir al río Y disfrutar lo máximo Eso, bueno Vamos por ese camino Afortunadamente no es muy largo En una media hora ya estaremos en un restaurante ¡Vamos! Yo no traje mis zapatos rojos Porque son especiales de entrenamiento Estos son de montaña Suyo, ¿estás segura que esos zapatos sirven para la montaña? Sí Sí Nos han sobrevivido muchos paseos Tiro Oh, qué lindo Hola Mina, ¿cómo estás? Tú, ¿qué tal zapatos tienes? Ah, muy bien Ustedes tienen zapatos deportivos Muy bien ¿Vamos a comer pizza Kachan? Sí Pero no me importa Eso es lo que Un mosco ¿Te comiste un mosco? Oye, es tuyo Oye, es tuyo Si es que un mosco cae por ahí en tu cara ¿Te lo comerías? Quiero Interesante respuesta Deku, ¿tú qué harías con un mosco? No, no me lo comerías No sabe bien Sí Honestamente yo tampoco ¿Cuál es tu comida favorita Mina? Donas ¿Donas? No sé Oh, delicioso Ah, a mí me encanta el pan que prepara ¿Era Koda? Koda, sí Koda prepara Koda prepara ricos pasteros Qué buen cocineros, deliciosos A mí me gusta la gelatina verde Sí Gelatina verde Yo traje gelatina para todos Le daré la verde específicamente a Suyu Giro Siempre se demoran Creo que Giro nunca tiene ganas de salir Y caminar y solo le sigue la corriente Porque es un simp Mi novio está con sus otros novios Ah, su novio tiene otros dos novios Tiene varios novios, el muy perro ¿Y tú tienes una novia? A veces le he hecho onda a Yao Momo Pero no me hace caso Es muy bella Es hermosa Espero que algún día venga Estamos buscando un maldito lugar donde almorzar Y a estos idiotas no se les ocurrió mejor opción que subir toda la montaña caminando ¿Qué tienen que decir sobre esto? ¿Está muy lejos del pueblo? No, sí, está lejos No, de patos no tienes palabra Pudiríamos haber cocinado, te lo dije Montón de tontos Yo soy mejor que ustedes subiendo montaña Y diciendo también Ah, vaya Se pasó Han pasado 84 años Ya salió el sol Ya llegamos, ¿cachan? Sí, creo Ahora esto está muerto Está muerto Ahí dice feliz cumpleaños ¿Quién cumpleaños? ¿Alguien de aquí cumpleaños? No, yo no Entonces no es para nosotros Alguien de aquí Te quiere No te rascas en mí Tiene fulgura, no Es que está súper lastimadito Hay un perro debajo de la mesa Te vino conmiento ¿Dónde está? ¿Por qué está aquí? No, no, no ¿Cachan? Me hiciste que el perrito venga al restaurante con nosotros Este restaurante está demasiado bonito Al fin encontramos un lugar donde comer Así que vamos a comer aquí Yo pedí una hamburguesa y luego me arrepentí porque era mucha comida para mí ¿Tú qué pediste cantoche? ¿Qué te importa? Aquí estamos todos Bueno, nos vemos luego de los comerciales Ahora Ahora los comerciales Atún con mayonesa Atún con mayonesa Atún sin mayonesa ¿Qué? Vamos a asistente a una materia Y ahí se le avise a la profe Pero claro, voy a ir Y tipo, bueno, no importa Gracias Porque yo siempre estoy ¿Cuál tiene los cargos conmigo? Porque yo más bien Desde que salí al colegio Me volví la madre en la universidad Yo también Yo también Y nosotros Eramos las más bajas en el colegio Acuérdense En el mundo exterior Somos inteligentes Oye, Deku, ¿por qué tú no dices malas palabras? Sí, Deku ¿Una vez por? ¿Una? Está bien Tonto ¿Y por qué te dijo la palabra con T? Mi patatuno Deku Yo no te conocí Dieron comida real Pero suyo pidió Guap Salimos del restaurante Y ahora todos están impresionados Por un caracol Él los ha acompañado todos bien Lo mejor es no despegarlos de su sitio Bueno, nos acompañó todo el almuerzo Y ahora sigue con nosotros este perrito Ahora me lleva a la cocina No hay que verle porque si no Nos sigue siguiendo Esa una de las bastantes mascotas Que tiene Todoroki Se va a llamar Tarzango Yo le puse el tolpato Bueno, ahora llovió Y nuestros planes de ir a la piscina Se han arruinado Bueno, un poquito Podríamos entrar a la piscina Aunque llueva Exacto, es una piscina con lluvia ¿Qué importa? No sé si todos estén de acuerdo con eso Está lloviendo todo aquí Yo comiendo helado Está rico, yo lo hice También tienes uno, ¿verdad? No, tengo tiempo de fijador No, Kirishima Vaya, es realmente exagerado Déjalo cubrir su cabello, ¿cachan? Lluvia Suyo sí le gusta la lluvia Lluvia, quiero A mí no me importa ¿Ah, sí? ¿No te importa que se te baje el cabello? No se bajará Ay, mi cabello Ay, creo que me manché Es culpa del helado Bueno, vinimos al río porque ellos querían venir al río Y yo estoy comiéndome un helado Helado es Todoroki Marca Todoroki ¿Tu papá también tiene una marca de helados? Sí Obvio, mi papá es dueño de todo Mindo ¿Y por qué no tiene la mitad de tu color, Todoroki? Porque no sé No me gusta el helado Comí mi helado y ahora tengo la boca azul Ellos creo que están comiendo su helado ahora No saben cómo les quedará la boca Hola No me vean, por favor Mira, ¿cachan? Esto te va a pasar después de tomar ese helado ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, mi cabello! Otra vez Todo le pasa al cabello de Kirishima ¡Pelirro! Este lugar tiene algunas cabañas Que están por aquí escondidas ¡Wow! Pero nosotros nos hospedamos en los cuartos comunales Para estudiantes Esto es para gente exclusiva Mira Sigo con la boca azul Soy de cubillano por ahora ¡Qué cansancio! ¡Qué fuerte que sopla! Cuando termine de llover Vamos a meternos a la piscina ¡Wow! Con esa boca Ahora sí, mira ¡Parece! Ahora sí Ahora sí Eso No deberían estar en la habitación de las chicas Esta es la habitación de las chicas Caminar y no debería estar en la habitación de las chicas Amigos Kachaki y Kirishima y Kirishima se fueron No necesito eso Tengo nitroglicerina natural en la piel Estamos listos para la piscina Hola a todos Kik Hola ¿Estás listo para nadar? Sí ¿Luzes como un nadador profesional? Es que soy un nadador Tampoco te enseñaron a nadar de chiquito ¿No? Bueno, sí, sí Pero yo solía A ver de nuevo ¡Qué cool! Yo quiero intentarlo Afuera Porque aquí no hay espacio A ver Me intentaré Es muy difícil La verdad A mí también me costó ¿Qué es esto? Kachaki y Kirishima Hola ¿Qué tal? Voy a ver qué tal están las chicas ¿Están listas chicas? Espera ¿Por qué caminar y siempre está en la habitación de las chicas? Es parte de nosotros Momento de recreación haciendo TikToks Momento recreativo de TikToks 346 minutos más tarde Métense más Un poco más Kachaki no sales Métense moño Precio Precio Baby Precio Como Precio Álumbling Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¿Alguien me puede ayudar? ¡Alguien, sacame de aquí! ¡Sacame de aquí! Vino con ti Está al revés Creo que así se vio Venga a tratar En contra de mi voluntad Me obligará a subirme a un par de bollas Que nos llevarán río abajo Vamos a hacer una Challenge llamado Tubing Para eso ustedes tienen que meterse a un río No sé cómo va a salir esto Vamos a deslizarnos a través de todo el río Veremos quién muere primero ¿Sí o qué? ¿No adentro? ¡No quiero morir! ¡Suerte, bro! ¡No! ¡Todo saludo! ¡Ah, cuida mola! ¡Ahhh! ¡Ahhh!